El gobierno regional remitirá en unas semanas el proyecto de ley de protección jurídica del menor y adolescencia. Lo ha anunciado la presidenta María Dolores Cospedal, que ha clausurado la jornada técnica que ha servido como colofón al trabajo. Y han venido realizando juristas, expertos y asociaciones que trabajan en el ámbito del menor y del adolescente participando en la elaboración de la norma. Bienvenidos a la segunda edición de nuestros servicios informativos. Hoy abrimos una nueva etapa. Hoy miércoles 9 de octubre comenzamos con Nueva Imagen. El día de hoy nos ha dejado más titulares. Hoy sexto día de Farcama y como estamos haciendo durante toda esta semana, nos acercamos a todo lo que ha dado de sí la jornada. Visita institucional del consejero de Educación y de la Diputación de Toledo. Además, hoy nos acercamos a conocer los trabajos de artesanía que realizan las personas con discapacidad. Y en plena campaña de Vendimia, algunas cooperativas están saturadas. Es el caso de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, que han tenido que reforzar la maquinaria para atender el volumen de uva que recibe. Algunas cooperativas de la provincia de Ciudad Real han llegado incluso a cerrar sus puertas por no poder absorber el volumen de cosecha que ha llegado. Y buena noticia para la región. La ciudad de Guadalajara será la sede del campeonato mundial de karate que se celebrará en un mes. Ya se han agotado las plazas hoteleras de la ciudad alcarreña. Y lo que tampoco va a faltar en nuestros informativos es la previsión del tiempo. La previsión meteorológica que nos la adelanta, como siempre, Raquel Martín Menor. Buenas noches, cuéntanos. Pues el tiempo va variando durante el día. Estamos teniendo esas diferencias de temperaturas, más frescas las nocturnas, con valores que se van recuperando en las horas centrales del día. Las novedades no van a tardar en llegar y empezaremos ya a notar los cambios el viernes. Pero de momento mañana, más de lo mismo. Hoy como ayer y mañana como hoy. Yo os espero aquí en la sección del tiempo y os cuento con más detalle lo que va a pasar. Hasta ahora. Abrimos con esta noticia nuestros informativos. En unas semanas llegará a las Cortes Regionales la nueva Ley de Protección Jurídica al Menor y Adolescencia de Castilla-La Mancha. Una nueva normativa que recoge situaciones actuales como la amenaza del ciberacoso o la violencia intrafamiliar. La realidad cambia a pasos agigantados y las situaciones a las que se enfrentan hoy los menores y adolescentes son completamente nuevas. Realidades como el ciberacoso, la violencia en el seno de la familia o la peligrosidad que muchas veces conllevan las redes sociales deben afrontarse desde una nueva perspectiva jurídica. Y precisamente eso es lo que en estos momentos hace el Gobierno Regional. En unos días llegará a las Cortes Regionales una ley que recoge y moderniza la protección jurídica del menor y del adolescente. El Gobierno Regional tiene el firme propósito y todo el interés de aprobar y estamos trabajando desde hace ya tiempo en ello con muchas aportaciones. Fundamentalmente el resultado y las conclusiones de estas jornadas se llevarán a ese texto legal, pero de aprobar una ley de protección jurídica y social de la infancia y la adolescencia en Castilla-La Mancha. Una norma en cuya elaboración han estado implicados juristas, profesores universitarios, expertos y asociaciones que trabajan en el ámbito del menor y la adolescencia. Precisamente desde el ámbito jurídico se aplaude la iniciativa, pero se reclaman más medios. Aparte de profundizar en la mejora de estos instrumentos técnicos, valga este foro jurídico para lanzar cuando sea posible la necesidad de profundizar en la creación de estos órganos judiciales especializados, que sin duda ayudarán desde el punto de vista de la Judicatura a realizar la función que nos encomienda la Constitución, que es la aplicación recta e imparcial de la ley al servicio de los ciudadanos y en aras de conseguir el bien común. La presidenta de Castilla-La Mancha que ha clausurado hoy la jornada profesional de protección a la infancia y la adolescencia que supone el colofón al trabajo que se ha venido realizando en la elaboración de la nueva norma. Unas jornadas dedicadas al menor y la adolescencia que ha inaugurado esta mañana el consejero de Sanidad, José Ignacio Chánez. Inauguración que ha aprovechado el consejero de Sanidad para anunciar que el Consejo de Gobierno aprobará mañana más de cuatro millones de euros para la gestión de cuatro nuevos centros de protección de menores. El Consejo de Gobierno aprobará una nueva licitación de más de cuatro millones de euros para la gestión de cuatro centros de protección de menores con el objetivo de favorecer la integración social. Este era el anuncio que ha realizado esta mañana el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, en la jornada profesional sobre protección jurídica de la infancia y la adolescencia que se ha celebrado en la consejería. Pues vamos a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno una nueva licitación que tiene un valor importante de más de cuatro millones de euros, cuatro millones doscientos mil euros, que es un crédito presupuestario que va a estar destinado a la gestión de cuatro centros con 60 plazas de primera acogida y valoración de protección de menores. Y cuya finalidad es favorecer el desarrollo personal de los menores, su integración social en los casos en que la administración tiene que ejercer esas funciones que están previstas en la ley y que ustedes también conocen. Una jornada en la que los profesionales del ramo han expuesto sus conocimientos y se ha debatido sobre las nuevas formas de violencia con el uso de las nuevas tecnologías, la violencia intrafamiliar, los mecanismos de protección preservando la intimidad, así como la atención especial a los menores que son más vulnerables, sobre todo incidiendo así, lo ha destacado el consejero, en la perfección tutelar. Aquellos que por diferentes motivos no pueden convivir con su familia biológica y por tanto cuya tutela tiene que ser asumida por la administración regional. Respecto a estos menores, la experiencia y el conocimiento nos dice que tenemos que aprovechar las oportunidades para perfeccionar la tradición tutelar, para lograr el objetivo de que puedan tener una vida plena, la misma vida plena y feliz que cada uno de nosotros desea para nuestros propios hijos. Una jornada que se extenderá hasta la tarde y donde la protección del menor y la búsqueda de soluciones para su mejor protección dentro del ámbito jurídico han centrado esta primera jornada. Abierto el periodo de alegaciones para el futuro hospital de Toledo, hoy el consejero de Sanidad ha querido resaltar que tanto el presidente de la Diputación de Toledo como el alcalde de la capital regional han recibido una carta donde se muestra la predisposición de la consejería a estudiar propuestas. Vamos a pedir el concurso y la ayuda de toda la sociedad y qué mejor forma de pedirla que a través de sus propias instituciones. Yo creo que este es un proyecto muy importante para Toledo, lo es para toda la provincia y lo es para toda la sociedad castellano-manchera. Y nuestra opinión es que tiene que ser un proyecto que deje al margen las cuestiones de carácter político y el rifirrafe y las peleas normales en otros ámbitos porque esto es un hospital bueno para todos. Castilla-La Mancha sigue acumulando citas que traspasan fronteras y la semana pasada se presentaba oficialmente la Cumbre Internacional del Vino. Hoy se ha ratificado que nuestra región albergará el Campeonato Mundial de Karate. Concretamente la ciudad anfitriona será Guadalajara, un evento que comenzará el próximo 7 de noviembre y para el que los hoteles de la zona ya han colgado el cartel de ocupados. Con esta firma se da la bienvenida al Campeonato Mundial de Karate que se celebrará en Castilla-La Mancha, concretamente la ciudad anfitriona será Guadalajara. El evento comenzará el 7 de noviembre y se extenderá hasta el 10 y a la cita asistirán más de 100 países, 1.200 deportistas y 400 árbitros. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín, ha resaltado la importancia de este evento y el compromiso del Gobierno regional. ¿Qué significa la firma de este convenio? Pues que nos comprometemos a ayudarles no solo en gastos de servicios médicos, de organización, de montaje de salas, de cursos, de conferencias, sino también en la promoción de los valores que representa el karate, que son del esfuerzo, del mérito y también de la defensa de la no violencia, porque también, aunque sea una competición deportiva que parezca de lucha, el karate representa los más dignos valores de un deportista, que es el respeto al compañero. En esta firma ha estado el presidente de la Real Federación Nacional de Este Deporte, el cual ha querido resaltar que los hoteles de Guadalajara y algunos de la Comunidad de Madrid han colgado el cártel de ocupados. Con lo cual, a estas alturas ya os puedo decir que es un éxito de participación, es un éxito que desde los hoteles de Barajas hasta Abrihuega está todo ocupado, todo el Correo de Henares, pues es impresionante la aceptación que ha tenido en todo el mundo y además que serán casi 10 días de campeonato, entre unas actividades y otras 10 días. Con esta firma se da la bienvenida a un evento de carácter mundial que pone sus ojos en nuestra región impulsando así el deporte y el fomento del turismo. Y encuentro institucional el que se ha producido hoy en el Palacio de Fuensalida, donde la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha recibido al alcalde de la localidad toledana de Quero, Francisco Sastre, un encuentro que se enmarca dentro de los que la jefa del Ejecutivo mantiene con representantes de distintas instituciones. Y esta mañana se ha reanudado en la localidad ciudad realeña de Valdepeñas la búsqueda de Ángel Osorio desaparecido, recuerden, el pasado mes de mayo. Esta mañana se ha vuelto a reanudar la búsqueda del valdepeñero desaparecido en el mes de mayo, Ángel Osorio. La búsqueda ha comenzado por el último pozo en el que se quedaron la última vez y que no pudieron terminar de inspeccionar por rotura de la cámara. En la búsqueda de esta mañana por diferentes pozos de la localidad han utilizado una microcámara con más resolución, incluso con sol, y que también puede ser usada para visión nocturna. Hemos vuelto otra vez después de un pequeño inciso en el tiempo y desde julio, que fue la última búsqueda, que se les rompió la cámara a esta gente, bueno, pues parece ser que han hecho otro dispositivo nuevo, mucho más sofisticado, más pequeñito y con visión nocturna, con lo cual el tema de las horas de sol no nos impide el hecho de la búsqueda. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué encontramos. De momento estamos en el primero que hemos empezado esta mañana y luego pues seguiremos, tenemos preparados para hoy día como unos 6-7. No sé si podremos buscarlos, buscar en ellos, pero sí que vamos a intentarlo. Por su parte, Manuel Martín, portugués, bombero voluntario de Ciudad Real, ha explicado a los medios de comunicación cómo funciona el nuevo dispositivo de búsqueda. Es prácticamente la misma idea, es una cámara que va metida en una carcasa subacuática para que no se inunde de agua y, bueno, la diferencia entre esta cámara y la antigua es que esta tiene visión nocturna, es decir, que no dependemos de la luz del día. Ya puede ver los pozos incluso de noche, ¿no? Y ya pues lo único es meter la cámara y con este monitor que tenemos aquí, pues vemos el pozo en su interior. Entonces lo que hace es que nos evita bajar a inspeccionar los pozos, pues como hacíamos antiguamente con los buceadores, ¿no? Pese a los esfuerzos de la familia y de los voluntarios en la búsqueda de hoy, tampoco han encontrado ningún indicio de dónde se pueda encontrar el desaparecido. Cambiamos de asunto. La vendimia de este año va a hacer historia. La gran cantidad de uvas recogidas está provocando algunos colapsos en las cooperativas. Una situación que hacía años no se vivía y que ha obligado a algunas cooperativas ciudad-realeñas a cerrar sus puertas a tanto volumen de uva. Hacía muchos años que no veíamos una situación igual. Las bodegas y cooperativas están colapsadas por la alta producción de uva este año. En la provincia de Ciudad Real algunas ya han tenido que cerrar sus puertas, otras como la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso están recibiendo uva, aunque el tiempo de espera que tienen los agricultores para poder descargar es de unas cinco horas. Si nos acercamos por la tarde a las inmediaciones de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, esto es lo que nos encontramos, metros, incluso kilómetros de tractores y remolques que están esperando su turno para poder descargar, siendo necesaria la presencia de agentes del orden para regular el tráfico y es que el tiempo medio de espera es de... Pues esta noche vamos a estar aquí hasta las 12, porque a las 12 van a cerrar la cooperativa. Y luego ya veremos a ver si nos dicen de llevarnos los remolques estos a nuestra casa o dejarlos aquí. Y te tiras cuatro horas y media o cinco para descargar, sin contar el tiempo que tienes que estar en la cola, que en la cola te tiras otra hora más. Y es que este año la producción es superior. Pues porque hay una cosecha muy grande y con las máquinas es que le escunde mucho de coger. En la cooperativa más grande de Europa, la Virgen de las Viñas de Tomelloso, no han tenido que cerrar porque han tomado las medidas suficientes antes de iniciar la campaña. Afortunadamente toda la maquinaria está funcionando bien, ahí no tenemos problema de ningún tipo, tampoco tenemos problema de envase, porque ya lo habíamos previsto anteriormente. Sin embargo, se está produciendo un colapso, porque a la gran cantidad de uva hay que sumarle las inclemencias meteorológicas, lo que está provocando que los agricultores quieran recoger toda la producción en muy poco tiempo. Las máquinas están vendimiendo a tope y bueno, pues esto hace que entre mucha más uva de lo que habitualmente entra aquí en la cooperativa, que 8 millones de kilos se digieren bien. Por ello, el presidente Rafael Torres no descarta que se tenga que cerrar algún día la cooperativa por problemas de falta de transporte. De momento, los agricultores esperan con tranquilidad para poder descargar, lavar el remorque y volver a la viña para seguir recogiendo el fruto de una vendimia que pasará a la historia. Más asuntos, nuevo plató, como han podido ver. Y mucho trabajo detrás. Sin dejar de acercar a la actualidad, hemos ido cambiando la imagen de esta casa en la que el equipo técnico y gráfico ha sido los que han hecho de este nuevo look toda una realidad. Un plató más amplio. Apostamos por la personalidad, por los toques vanguardistas y guardamos nuestra esencia, que es Teletoledo y la regional de Castilla-La Mancha. Una televisión cercana donde un equipo de profesionales se encarga día a día de llevarles la actualidad a sus hogares. Y es que somos jóvenes, dinámicos, pero llenos de sentido común. Como si de un grupo de música se tratase, les mostraremos a los verdaderos protagonistas de este cambio y que no se ven a diario. El gran Ricardo, alias Richie, que mima cada detalle. Vero que no aparece en estas imágenes, pero lucha porque todo esté en su sitio. El gran Juanpa que da luz y color a esta realidad junto con el gran Jesús P. del Saz. Así es como le gusta que le llamemos el culpable de este renovado grafismo que nos sitúa en la cima del audiovisual. Y nuestro gran y querido amigo Luis Emilio, el MacGyver, no los estamos poniendo cara, pero son el motor verdadero de este cambio. Y no es que nos estemos echando flores, señoras y señores, es que el trabajo y la constancia es nuestra seña de identidad. Y ustedes, nuestro objetivo, nuestro día a día para continuar mejorando. Gracias por estar con nosotros y sobre todo, gracias por elegirnos a diario. Y en estos nuevos informativos queremos contar más con ustedes porque no solo les vamos a hacer llegar la información que les interesa, sino que también ustedes van a ser protagonistas. Hoy es noticia un vecino de Villaseca de la Sagra, en Toledo. Juan se dedica a las obras de arte en miniatura desde que se jubiló. Después estará con nosotros la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero. Los monumentos más llamativos. Hombre, para entretenerme, empecé a hacerlo ahí en mi casa, en el garaje. Los conocidos. También ponían a lo mejor por la mañana a las 8 y me quitaba la sienta de la tarde, decía la mujer, pues te quedas quitando ya, digo, pero si estoy aquí entretenido, para nada que comer. O aquellos que forman parte de la vida de su creador. Ese es el hospital de aquí del pueblo. En esa nos fueron 10 o 12 cosas. Juan, este vecino de Villaseca, mima estas piezas que ha tardado meses en hacer. Sí, porque me entretengo. Me bajo para ir al casino y estar allí aburrido porque me quedo ahí en mi carro, en el garaje, y estoy haciendo... Hasta que me antojo un día me quito, me pongo, me voy un rato a la ermita, dar un paseo y eso. Su pasión empieza en el año 99. Su primera fijación, las casas colgadas de Cuenca. Pues nada, que fuimos a la Cuenca y le dije, esto lo hago yo. Y así fue. Me le pedí al hombre un librito de esos que venden y sobre eso le hice. Después llegaron otras obras que con mucha paciencia ha ido creando. Te voy a utilizar madera y tabacalera para hacer las tejas y luego piedras. Y luego la iglesia haya y eso lo he hecho yo con los ladrillos que los tengo ahí para que los veas. Llegada su jubilación como soldador, Juan recopila nuevas imágenes de monumentos para llevar a cabo nuevos retos. Me traen los papeles, la fotografía, los planos, porque esta la he hecho con los planos y esta era esa a escala. Las dos porque me la dijeron los que estaban haciendo cuando renovaron la iglesia. Desde este pequeño rincón, este artista autóctono disfruta de todas sus obras. A estas alturas de su vida, continúa pensando en crear y trabajar para que este pequeño mundo en miniatura vaya creciendo. Seguro que lo conseguirá. Continuamos con la información y lo hacemos en forma de entrevista. Hoy para hablar de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, Farcama. Lo vamos a hacer con una de sus máximas responsables, la consejera de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades, Carmen Casero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy precisamente que inauguramos nueva imagen corporativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Además, con colores parecidos a los de Farcama. Pues, hombre, yo se agradezco a ustedes en esta inauguración. También les felicito por la elección. Y efectivamente, pues, un poco de eso estábamos hablando, el impacto de usar determinados colores, de ese cambio de imagen. Y, por lo tanto, tiene cierta relación con lo que hemos pretendido en Farcama. Con este corazón tan impactante que significa el latido de la artesanía, proyectado en una fachada espectacular, una de las fachadas más bonitas del Alcázar de Toledo. Y, bueno, pues, desde ese punto de vista de pretender no dejar indiferente a nadie, de generar opinión, de generar, pues, también debate. Pero, sobre todo, lo importante es que en todo esto se habla de Farcama, se habla de la artesanía, se habla de Castilla-La Mancha, no solamente en Castilla-La Mancha, sino también en España y a nivel internacional. Y eso es lo que persigue y ese es el objetivo de la presidenta Cospedal. Estamos ya en el sexto día de la celebración de esta Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, la 33ª edición ya de Farcama, con nueva ubicación que vamos a comentar porque también ha sido otro de los aspectos más comentados esta nueva ubicación en el Alcázar de Toledo. Si le parece, vamos a conocer ya también las primeras valoraciones de algunos de los artesanos, de esos 84 stands que podemos visitar en Farcama. Vamos a verlo. Pues, hombre, perspectiva muy buena por nuestra parte. Ya veremos a ver cómo, de momento, todo está muy bien, está muy bien organizado y el sitio también está bastante bien. Había mucha confusión que, ¡ay, no sé si es la Peraleda! No, que estamos aquí, que estamos en Alcázar. Puede ser un poquito más interesante por el cambio de ubicación y yo creo que va a ser una feria que puede resultar bastante bien. Todos tenemos la ilusión de que venga más turista, sobre todo por la zona en la que estamos colocados. Somos muy pocos aquí, hay mucha gente que dice ya he terminado, porque somos 85. Me acuerdo que hace dos años fuimos 200 allá abajo, en la Peraleda. Pero, claro, aquí nos viene mucho turismo que no nos iba allá abajo. Es que todavía no podemos decir cómo va a salir. Yo creo que bien, pero esto es probar. Bueno, pues ya lo hemos oído. Esto es probar y ustedes han querido probar este año en el Museo del Ejército. Parece que no se está dando del todo mal, aunque hay opiniones para todos los gustos. Hablaba una de las artesanas al principio confusión, porque ya llevaba unos años en la Peraleda, pero yo creo que ya todo el mundo sabe que está en el Alcázar. Yo creo que todo el mundo sabe que está en el Alcázar, porque en ese sentido hemos hecho una promoción muy importante y yo creo que hemos llegado a todos los rincones, no solamente de Castilla-La Mancha, sino también de España. Todos los cambios, lo he dicho en muchas ocasiones, generan ese debate, generan cierta resistencia, pero lo que es indudable es que el marco es absolutamente incomparable. Y lo que es indudable, y lo he mencionado también en alguna otra ocasión, es que si tú le hablas a un valenciano del Alcázar de Toledo, sabe lo que es el Alcázar de Toledo y si se lo dices a un madrileño, se lo dices a un castellón de leones, también lo saben. Mientras que si les hablas del recinto de la Peraleda, probablemente tengas que hacerle un plano para llegar. Por lo tanto, primera ventaja es que el Alcázar de Toledo es conocido en toda España y a nivel internacional y además alberga en esta ocasión esa 33ª edición de Farcama, que es verdad que ha pasado por muchas tesituras, desde aquella Casa de la Cultura, ese zoco con el que empezó Portadera, el Salto del Caballo, la Peraleda y ahora en el Alcázar de Toledo. Es decir, yo creo que es absolutamente inmejorable la ubicación. Este año también ha sido un año de cambio, eso también ha significado que hay muchos artesanos que estén esperando a ver cómo ha ido la edición de Farcama y es cierto que había más posibilidades en cuanto a poder ampliar la feria. En cualquier caso, es la primera vez que salimos de ese recinto desde hace mucho tiempo, estamos para mejorar, estamos para asumir efectivamente todos los comentarios, todas las críticas, siempre y cuando sean positivas y constructivas en el sentido de enmendar los errores que podamos producir, pero nadie podrá discutir que este año esa ubicación ha servido para revitalizar el casco histórico para que los hosteleros que han colaborado de una manera muy importante pues también hayan notado esas energías de Farcama situada en el Museo del Ejército que era también un objetivo que teníamos el revitalizar y que el turismo y la artesanía se dieran la mano como pretendemos a través de la dirección general por lo tanto pues muchas cosas que mejorar pero muchos aciertos también Bueno, parece que no ha sido del todo mala nada mala esta ubicación en el Museo del Ejército porque hasta los más críticos en un principio parece que no están muy en desacuerdo vamos a escuchar al alcalde de Toledo Emiliano García Paje Cuando sorteemos la feria podamos hacer un balance sereno tranquilo manejando datos desde la mejor voluntad aquí todo el mundo quiere que esto vaya bien pero finalmente una feria hay que medirla fundamentalmente por el volumen de negocio y yo tengo muchas ganas de saber el volumen de negocio habiendo un tercio de los comerciantes que ha habido en sesiones normales el volumen de negocio el volumen de visitantes pero desagregándolo de aquellos visitantes que ya irían al Museo del Ejército por definición bueno hemos de decir que el alcalde de Toledo está de acuerdo con que esta feria se celebre en Toledo está contento pero bueno matiza y dice que hay que esperar todavía cifras mire yo soy la alcaldesa de Toledo y me sitúan la feria de artesanía en el Museo del Ejército y me llenan el casco histórico y me ponen a los hosteleros con una tapa artesana y que está colaborando y yo le digo que salgo aplaudiendo desde el primer día hay que ser también un poco hay que estar más con la calle y con la opinión de la gente y sobre todo pues que se lo digo sinceramente a mí me han transmitido insisto y se lo acabo de decir y hay cosas que hay que mejorar y yo no estoy asentada en ninguna euforia y créame que soy prudente que son 10 días de feria 10 días que hay que vivirlos todos los días desde las 11 hasta las 9 de la mañana con los inconvenientes que eso pueda acarrear con las circunstancias personales de cada empresario artesano con las circunstancias de trabajar con una administración como es el Museo del Ejército 10 días de feria en el que todos los días hay que ir sorteando muchas cuestiones pero a mí me han dicho que este fin de semana esta ciudad parecía el corpus el sábado y el domingo y le aseguro que era gente que no espera nada de la consejera de Empleo y Economía y por lo tanto yo insisto creo que si yo fuera alcaldesa de Toledo estaría muy contenta 18.000 visitantes ya vamos ya y esa es otra cuestión que yo tengo también que decirle porque ya he escuchado yo al alcalde y ya sé por dónde va el alcalde y no en vano ha sido consejero de los gobiernos socialistas y por lo tanto conoce cómo se ha funcionado en Farcama en otras ocasiones aquí no hay trampa ni cartón aquí las entradas se venden por internet por cierto que la consejería ha tenido mil invitaciones porque yo creo que por tres euros poder visitar todos los museos de Toledo está al alcance de la inmensa mayoría de la gente vamos a recordarlo que esta tarjeta Farcama de Farcama Car incluye por tres euros la visita a cinco museos de la ciudad de Toledo la visita a cinco museos de la ciudad de Toledo a lo mejor sale el alcalde ahora diciendo que habrá que descontar los que vienen habitualmente escuchando lo que acaba de decir pero le decía que la venta es online la venta es automática porque queda reflejado en el museo del ejército y por lo tanto ahí van a estar las cifras en el recinto de la Peraleda pues en fin se contaba de otra manera yo también lo voy lo voy diciendo y ellos saben a lo que yo me estoy refiriendo en cualquier caso yo lo que deseo es que vendan y que vendan mucho y que se hable de nuestra artesanía de Castilla-La Mancha y que por lo tanto sea el éxito de esta tierra en un marco absolutamente espectacular yo he visto las ferias de otras comunidades autónomas y me refería a las de Castilla y León cuando las hacen en esos claustros en esos palacios en esos museos y eso da imagen de poderío de región y yo creo que también es lo que está demostrando Castilla-La Mancha cuando salen esas escenas con la fachada de Cobarrubias y en el patio imperial pues estamos diciendo aquí está Castilla-La Mancha y aquí estamos los castellanos manchegos y aquí están los toledanos con lo mejor que tienen en su ciudad en el corazón de España y por lo tanto yo también creo que eso es importante pero no era este el único propósito porque también se quería revitalizar si no me equivoco la vida comercial del casco histórico la vida comercial del casco histórico es fundamental es decir yo insisto la opinión que me trasladan es esa había el domingo con la lucha que mantenemos a través de la ley de dinamización de la apertura comercial de los horarios pues el domingo estaba abierto todo había tiendas incluso bares que suelen cerrar los domingos porque tienen un tipo de cliente que no es habitual que esté en los fines de semana y estaba todo abierto y yo creo que eso ya dice mucho de la importancia que le han dado los empresarios de la visión mercantil de la feria pensada principalmente para la artesanía pero pensada para ese maridaje turismo y artesanía que a mí me parece muy importante vamos a ver también qué opinan algunos de los visitantes a la feria una maravilla una maravilla esto es fantástico cuántos artistas hay en España y en Toledo más lo que pasa que veo yo menos menos este año de puestos creo yo pues me gustó más el año pasado porque estaba bajo cubierto no hay que estar al aire libre a nosotros nos ha gustado vinimos el sábado hemos venido hoy nos hemos comprado mi cuñada y yo una pulsera unos pendientes que los llevo guardados muy bonito y el museo precioso personas así que teníamos que coger autobuses o coches para ir a donde estaba antes la peraleda era más incómoda para todos nosotras me parece que todos los artesanías tienen talento extraordinario la artesanía es muy bela es muy linda es diferente de cosas que veo en mi país bueno pues acabamos de ver la opinión de algunos de los visitantes curiosamente todo mujeres no lo hemos hecho adrede pero es que hay muchas mujeres visitando la la feria de artesanía de castilla la mancha algunos contras como bueno la climatología que finalmente está siendo favorable hay que decir y bueno pues que hay menos puestos que eso ya lo hemos oído antes bueno yo insisto creo que hay que respetar los gustos y las opiniones de todo el mundo y sobre todo pues que lo hacen con respeto es decir bueno pues nos parece que esto puede ser mejorable creemos efectivamente como he dicho anteriormente que se puede ampliar que ofrece muchas posibilidades pero también le digo una cosa lo ha dicho la opinión de una de las señoras primero pues que efectivamente yo también creo que antes tenían que salir y coger adredo un autobús para ir a la Peraleda segundo el turista no iba a la Peraleda es un público que hemos acercado los artesanos a través del Museo del Ejército a estos turistas que solamente visitan el casco por lo tanto yo insisto creo que a pesar de que todos Farcama tiene un público muy tradicional y un público que ya tiene mucha fidelidad en cuanto a venir año tras año a la edición de Farcama pero no es menos cierto que ese turista no bajaba la Peraleda por lo tanto yo también lo considero positivo en cualquier caso se lo ha dicho anteriormente yo voy a oír a todo el mundo y voy a oír todas las opiniones pero voy a oír principalmente a los artesanos que es para quienes el gobierno de la presidenta Cospedal hace esta feria para que este sector brille y para que sea el pistoletazo de salida de un invierno en la medida de lo posible mejor para todos vamos a recibir en Farcama la visita de una delegación mexicana interesada por nuestra artesanía también de una alemana efectivamente y porque mexicanos y alemanes pues porque hemos detectado que tienen cierto interés por la artesanía de Castilla a la Mancha porque están trabajando y se está revitalizando ciertos sectores que tienen una incidencia directa en este sector y por lo tanto pues lo considerábamos interesante el año pasado quiero recordar que fueron directores de los principales museos de Estados Unidos fue bien fue bien en ese sentido ¿ha tenido sus frutos? las ferias siempre sirven y más esta feria que es para el público en general pero que esta parte quizás es la más profesional las ferias sirven también para iniciar en muchas ocasiones contactos y lo importante es la posferia ¿no? el que se materialice en ese sentido pues suelo preguntar ¿no? a los que el año pasado sé que efectivamente cerraron algún tipo de encuentro ya en la feria no solamente lo hago en Farcama lo hago también en Fitur y por lo tanto pues también me intereso cómo ha ido desde ese punto de vista y yo espero que se cierren que al menos esos contactos iban para que la pos Farcama también traiga de alguna manera esas ventas que todos esperamos y que todos deseamos tenemos que acabar ya no tenemos más tiempo pero me gustaría que recordásemos que todavía quedan cuatro días en Farcama cuatro días muy interesantes el sábado además especial la Virgen del Pilar el sábado especial con yo invito a todos los ciudadanos que quieran venir a Farcama que lo hagan el sábado porque sin lugar a dudas compartir un vino de Castilla-La Mancha con la artesanía con las vistas fantásticas que nos ofrece el Museo del Ejército creo que sin lugar a dudas es una experiencia que nadie se puede perder estará abierto hasta medianoche el sábado con mucho encanto entonces con mucho encanto vamos a tener el sábado en el corazón de Toledo Farcama ¿seguirá latiendo ese corazón el año que viene en la misma ubicación? vamos a intentarlo vamos a intentar consolidarlo y sobre todo vamos a escuchar vamos a escuchar a ver qué tal ha ido esta primera edición digo primera porque sin lugar a dudas siempre habrá un antes y un después después de esta celebración de esta trigésimo tercera edición de Farcama la 33 edición para que nos entendamos todos bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy mucha suerte con Farcama que está siendo ya todo un éxito luego ya hablaremos de cifras balances oficiales y demás pero de momento pinta bien muchas colas en la puerta del Museo del Ejército muy comentado por cierto en las redes sociales de las colas que hay para entrar a Farcama eso es buena señal eso es buena señal gracias por acompañarnos nosotros seguimos ahora con nuestro especial Farcama después la previsión del tiempo hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo programa especial de Farcama 2013 la feria regional de artesanía que ya lleva instalada aquí en el Alcázar de Toledo durante seis días todavía nos quedan más programas más información más artesanos y más actualidad porque recuerden que estamos aquí puntualmente cada noche al término de nuestros servicios informativos nos acompaña nuestra compañera Silvia Silvia han sido muchos los que se han acercado esta mañana a nivel político hasta aquí hasta el Alcázar ¿verdad? muchas las visitas que está recibiendo Farcama ya hablábamos ayer de que habían sido 18.000 los visitantes que había acogido esta feria durante el primer fin de semana pero las visitas institucionales no dejan de desarrollarse todas los representantes todos los representantes de varias instituciones han querido estar apoyando esta feria de artesanía el que lo ha hecho esta mañana ha sido el presidente de la diputación Arturo García Tizón que ha celebrado la celebración de Farcama en este enclave en el Museo del Ejército también ha hablado el director del Museo del Ejército ha hablado de las visitas que ha recibido el museo durante el fin de semana y también del éxito que está suponiendo para este museo la celebración de Farcama también ha visitado hoy la feria artesanal perdón la feria regional de artesanía el consejero de educación cultura y deporte Marcial Marín vamos a dar un repasito como siempre hacemos para acercaros todo lo que ha acontecido nuestra feria Marcial Marín ha estado en Farcama recalcando en primer lugar la importancia que tiene la inclusión de los jóvenes en el futuro de la artesanía una tarea con la que ya se han puesto manos a la obra y en ese sentido desde la consejería de educación cultura y deportes tengo que decirles que hace bien poco aprobamos en el consejo de gobierno cinco títulos de grado medio y superior relacionados con la cerámica con la cerámica de Talavera y de Toledo donde más de 250 alumnos están haciendo ciclos formativos para aprender matricería también diseño bellas artes de la cerámica además existen otros ciclos formativos en toda Castilla-La Mancha relacionados con el oficio artesano y que enseñan profesiones como la evanistería o la forja en su visita el consejero también ha destacado la alta cualificación que tienen los nuevos artesanos y ha subrayado la importancia de emprender pues también les decimos que emprender en la artesanía es una fuente generadora de empleo de riqueza y de identidad de nuestra tierra por eso se han acercado hasta el Alcazar los niños de diferentes colegios de la provincia de este modo han palpado en sus propias carnes el espíritu artesano que existe en nuestra región y día también para la diputación de Toledo que ha estado presente hoy en Farcama tanto el equipo de gobierno como el de la oposición ha visitado hoy la feria el PSOE provincial que ha criticado el descenso tanto de stand como de presupuestos dedicado al sector artesano sinceramente yo le digo que el grupo socialista el partido socialista apuesta porque Farcama siga siendo el referente siga siendo la mejor feria de artesanía de Castilla-La Mancha y siga siendo la mejor feria de artesanía de España pero para eso hay que implicarse más y para eso hay que querer tener voluntad de que esto siga siendo así misión diferente la del equipo de gobierno en la diputación cuyo presidente ha recorrido cada uno de los stand y se ha mostrado satisfecho por la colaboración entre instituciones para desarrollar iniciativas de este tipo una colaboración que podría producirse entre el ministerio de defensa y la institución provincial para desarrollar actividades culturales bien es mi deseo como presidente de la diputación tuve hace unos días ocasión de manifestárselo al propio general el de poder establecer algún tipo de colaboración para utilizar estos espacios maravillosos en algo que ya iremos concretando a mi se me ocurre se lo voy dejando por ahí no sé si lo lograremos o no lo digo así en general a lo mejor una representación de alguna zarzuela o alguna cosa de teatro es mi idea en ese sentido y mi deseo Farcama que se ubica en el museo del ejército emplazamiento que según avanzado la consejera de empleo y economía Carmen Casero se va a consolidar para próximas ediciones a este asunto se ha referido hoy el director del museo triple de espacios disponibles que en este momento se está utilizando para eso quiero recordarle que tenemos unos magníficos jardines tenemos toda la zona de la esplanada este que es una zona recogida dentro de las posibilidades de la orden ministerial de utilización de los espacios públicos del museo tan solo que creo que en esta ocasión pues se ha roto una inercia que existía en cuanto a la ubicación de esta feria artesanía y entiendo que el gobierno regional y el museo del ejército pues hemos sido si nos lo permiten de alguna forma prudentes para ver el resultado de esta feria el coronel Guillén que además asegura que la afluencia de visitantes durante los días de apertura de Farcama está siendo muy beneficiosa para el museo que ha visto superadas las expectativas de visitantes que planteaban cuando abrió la feria nos hemos venido hasta pleno corazón de Farcama vamos a conocer uno de los stands porque si toda la artesanía tiene puesto su corazón está mucho más porque son chicos y chicas con discapacidad los que realizan estos trabajos desde luego de muchísima calidad nos hemos venido al stand que ha puesto que ha instalado aquí en Farcama la asociación APAZ la asociación de ayuda a la parálisis cerebral de Toledo y mirar por qué no puede tener mejor título integrando con arte vamos a conocer un poquito más los trabajos que desarrollan los chavales de APAZ lo vamos a ver en este stand y lo vamos a conocer de la mano de Mari Carmen Rodríguez muy buenas tardes hola buenas tardes cuéntanos porque habéis traído un stand integrando con arte así habéis titulado esos trabajos que realizáis esos talleres ocupacionales que realizáis en APAZ tenemos cuatro talleres ocupacionales el de jardinería el de enmarcación el de vidriera y el de la cuerda seca y dependiendo cada chico de cómo tenga su discapacidad así realizamos el trabajo ¿cómo son los usuarios de APAZ? muy majos son todos ya supongo que son majos pero quiero decir ¿cuántos años tienen? ¿cómo se tratan? ¿qué edad tienen? a partir de mayores de 18 años si los hay es mucho tienen 40 40 y tanto o sea depende de la esa hay unos con más discapacidad que otros hablamos del corazón que tiene la artesanía pero yo creo que iniciativas de este tipo nos hablan de mayor corazón pero mucho más es todo corazón todo corazón todo amor todo simpatía porque no hay ninguno que no es todo la artesanía es buen bueno buen trabajo para el trabajo y terapia para ellos porque son personas que muchas veces requieren que estén tranquilos y entonces todo lo hacen muy despacito y muy bien que lo hacen porque a la vista lo tenéis todo enseñarnos un poquito lo que habéis traído mira de las cositas que les sobran de la cerámica suelen hacer imanes para las neveras enseñárselo a la cámara que lo vea y lo pueda apreciar hacen de los sí porque hay que traer productos de varios precios para que la gente se anime ¿qué más? tenemos este es típico este gusta mucho estos cuadros de Toledo están hechos en vidriera están emplomados se hacen en cristal se suelen traer varios tamaños y modelos estos jarrones igual también lo funden lo meten al horno lo funden también marcos o sea todo lo que las personas nos piden y ellos lo pueden realizar se hacen y que se trata todo tipo de material por lo que veo mira que maravilla las lámparas ahora como va a ser el cuarto centenario del Quijote del Greco pues se han se han hecho estas lámparas y aquí trabajo también en cristal este es un mosaico es un caballo en forma de mosaico también quieren yo es que estoy enamorada de ello son como incrustaciones es que no me acuerdo exactamente como se llama ves y es todo estos cuadros para decoraciones modernas ahora de casa modernas es que son una maravilla yo estoy encantada con este tipo de por cierto ¿qué tal va Farcama? ¿cómo es Farcama? porque es un escaparate ¿no? un poco sirve de escaparate esto es a nivel también que la gente conozca el producto y luego para tienen que hacer algún evento de regalos o algo pues bien van al centro y ahí lo cogen lo pueden visitar el centro también pueden ir a por las plantas de navidad por el vivero y lo pueden visitar ¿qué dice la gente cuando ve estos trabajos realizados con personas que tienen esa capacidad? no se lo creen pero realmente les llama mucho la atención lo hacen ellos lo hacen todos pero ellos hombre tienen una monitora hombre claro como todo el mundo como todo el mundo pero sí la verdad es que es que está perfecto vamos no maravilla yo sería incapaz de hacer esto además a ellos les gusta mucho venir a Farcama es que ahora mismo no están pero les gusta mucho porque hablan con la gente intentan conocer ellos mismos su producto y les gusta mucho venimos ya muchos años aquí al ferial ellos están encantados pues Maricarmen y Pilar muchísimas gracias y de apaces a panas porque también vamos a conocer los trabajos que realizan esas personas que tienen algún tipo de discapacidad la asociación de padres con niños y adultos minusválidos estamos con Ricardo Bolaños muy buenas tardes hola buenas tardes Ricardo cuéntanos porque también habéis querido tener una pequeña ventanita aquí en Farcama sí bueno como todos los años desde que desde que está Farcama aquí en Toledo pues tenemos nuestro stand y este año en una zona un poco más vistosa que es aquí en el Alcázar estábamos hablando de la discapacidad y de cómo esos talleres ocupacionales bueno pues fomentan la integración a través ¿no? del trabajo muy válido de estas personas sí claro aquí tenemos varios ejemplos de trabajos de los chicos tanto de talla de madera como de mosaicos podéis ver encuadernación manipulados bueno luego también tema de de bolillos y tal y todo hecho a mano ¿todo se hace Ricardo en talleres ocupacionales? sí son centros ocupacionales y centros de día también que están aquí en Toledo ajá cuéntame un poco cómo se trabaja con los chicos y qué se hace mira yo en concreto soy educador ¿vale? no soy maestro de taller pero te puedo explicar un poquito cómo funcionan entonces cada taller dentro del centro puede haber varios talleres y en cada taller hay un maestro de taller que les inculca las directrices a la hora de trabajar pues por ejemplo con la madera y ellos lo hacen todo por sí mismos simplemente les dice cómo tienen que hacerlo y ahí está ajá ¿cómo va Farcama? ¿qué supone estar en Farcama? porque me has dicho que no faltáis un año claro pues es una ventana yo creo que es pues mostrarnos a Castilla-La Mancha y mostrarnos a bueno en este caso en el mundo porque como viene tanta gente extranjera también nos pueden conocer también de otras partes del mundo y bueno pues la verdad es que es el momento más importante del año para nosotros porque estamos 10 días de cara al público no en nuestro centro que ya tendrán que ir hasta allí sino que aquí todo el mundo puede pasar y vernos y supongo que es importante para dar a conocer el trabajo que se hace desde estos centros pero también la capacidad que tienen estos chicos por supuesto por supuesto ya lo veis el trabajo es es perfecto vamos ellos llevan en muchos casos como por ejemplo Paco llevará pues ¿cuántos años llevará Paco? pues casi 20 años trabajando en la encuadernación y es un auténtico profesional vamos a llamar a Paco Paco ven para acá y cuéntanos cómo cómo trabajas en ese taller de encuadernación 20 años trabajando allí 20 años trabajando oye cuéntame cómo porque tú ya serás un maestro encuadernador esto va por grados pues tú ya has llegado al grado de maestro ¿o no? no, yo no soy maestro yo soy uno más yo no soy maestro de nada cuéntame cómo se trabaja en los talleres ocupacionales cada uno tiene su obligación y su trabajo cada uno hace una cosa diferente ¿qué has encuadernado? libretas libretas ¿has encuadernado alguna vez algún libro? sí, mucho el libro encuadernado ¿y es difícil? bueno, con el tiempo se aprende todo de manera artesanal supongo los maestros que saben mucho digo que de manera artesanal ¿eh? sí, de manera artesanal sí ajá como los antiguos encuadernadores sí, como hay muchos maestros te enseñan muchas cosas genial muy bien muchas gracias Paco bueno pues Ricardo nos vamos a ir ya hemos conocido un poquito más eso el trabajo que hacéis en Ciapanas también los chavales ¿no? lo que hacen y lo que desarrollan y buen Farcama bueno pues muchas gracias a vosotros gracias nos vamos y vamos a irnos rápidamente hasta el stand que Teletoledo y la regional tiene aquí en Farcama porque como ya habéis podido escuchar ha habido distintas visitas institucionales una de ellas la del presidente de la diputación de Toledo Arturo García Tizón que ya se encuentra con nuestra compañera Raquel hola que tal Silvia pues lo prometido es deuda estamos con el presidente de la diputación provincial de Toledo Arturo García Tizón hola que tal hola muy buenos días bienvenido a nuestro stand encantado de estar aquí bueno yo paso directamente porque hoy has tenido oportunidad ha tenido oportunidad de recorrer esta feria regional de artesanía primeras impresiones bueno el estar en el Alcázar de Toledo estar en este marco ver como estamos viendo en estos momentos el patio de Carlos V la fachada de Covarrubias y ver todos los stands es un espectáculo extraordinario y al que yo le pido a todo el mundo que venga porque va a quedarse encantado de estar en esta feria Farcama de este año además que la diputación provincial de Toledo también tiene un stand ¿qué encontramos en él para toda aquella gente que se esté acercando hasta aquí? bueno pues en todos los servicios que en estos momentos está disponiendo diputación para la cultura la ayuda la cooperación a los municipios la contribución a la artesanía es decir a todo lo que de alguna manera contribuye al crecimiento y al desarrollo económico de nuestra provincia la diputación sabe mucho del sector artesano porque me consta que trabajáis mano a mano con ellos y que hay muchos talleres de empleo que se dedican precisamente a recuperar la labor artesana háblame de esos talleres que bueno ya se están finalizando pero que han hecho tanto recorrido aquí en la provincia los talleres de empleo tradicionalmente históricamente se han utilizado mucho para la recuperación de nuestro patrimonio cultural nuestro patrimonio artístico y a lo largo de muchos años muchos edificios que estaban perdidos se han hecho posibles gracias a estos talleres de empleo en esta última fase estamos más poniendo el acento en el emprendimiento pero el emprendimiento una de las patas de ese emprendimiento es la artesanía y tenemos talleres también que vaya a la línea de artesanía recuerdo ahora mismo uno donde se hizo sobre el tema de reposteros sobre la restauración sobre muchos aspectos que tocan con la artesanía uno de ellos es que estoy viendo desde aquí el stand de la diputación de Toledo es el nuevo escudo de la diputación de Toledo se ha hecho y se hace en uno de estos talleres de empleo y creo que dentro de una semana escasa pues va a lucir dentro de la diputación ya se puede ver ahí en el stand de la diputación el nuevo escudo pero vamos sí es verdad que la diputación está muy vinculada a la artesanía ¿cuál es su percepción del sector artesano dentro de la provincia de Toledo? ¿qué relevancia crees que tiene para nuestros pueblos? A ver nosotros tenemos la provincia de Toledo es una provincia eminentemente agrícola es una provincia donde la industrialización todavía puede y debe tener un mayor desarrollo nosotros querríamos el que la industria propiamente dicha lo tenga pero tiene también mucho con los servicios y en la mezcla de ese binomio servicios agricultura turismo arte yo creo que la artesanía encaja perfectamente porque es el complemento al turismo es el complemento perfecto a la agricultura es el complemento perfecto a la calidad de los productos que uno quiere tener que no solamente sean los industrias la industria es la que tiene que hacer el músculo económico de la región y la artesanía tiene que ser la corona que de alguna manera culmine ese proyecto de crecimiento y de desarrollo económico de nuestra provincia muy bien también me consta que has hablado hace tan solo un momento de un acuerdo de colaboración con el museo del ejército si puedes darnos más detalles si vamos a ver yo soy de los que creo y creo que la mayor parte de los tonelados que fue una cosa extraordinaria que el museo del ejército viniese a este lugar tan emblemático como es el alcázar de Toledo y que podemos disfrutarlo los toledanos esto le da una vida tremenda pero además yo creo que nos permite a los toledanos manifestar nuestro cariño por esta institución tan unida a Toledo y a la ciudad de Toledo como es el ejército desde ese punto de vista la cooperación la colaboración especialmente en los momentos difíciles en donde todas las administraciones tienen dificultades para salir adelante con sus proyectos por los recortes presupuestarios bien pues estuve hablando el otro día con el general director de la academia que la verdad es un hombre encantador es un hombre que facilita extraordinariamente cualquier tipo de cooperación y de colaboración la posibilidad de utilizar este marco bien puede ser este el patio este de Carlos Quinto la fachada yo creo que sería el patio para traer aquí algo muy relacionado con la cultura como puede ser hablamos de una zarzuela a lo mejor de una zarzuela de un maestro torredano como maestro guerrero o a una obra de teatro o también a lo mejor aquella antología de la zarzuela tan extraordinaria que se hizo en tiempos que fue un director José Tamayo el que lo hizo algo similar a esto pues poder hacerlo y yo creo que en la primavera que viene si todo sale bien y si conseguimos un esfuerzo a lo mejor vamos a disfrutar de ello aquí muy bien pues con nuevos proyectos no lo digo no lo digo como seguro no quiere dar más detalles pero bueno ya lo vamos avanzando estamos en ello muy bien ya acabamos ya nos quedan unos segundillos pero ha podido ya comprar algo o va a venir ya más despacio otro día a modo personal hoy es una visita más institucional y ya más despacio vendré en estos días que quedan de feria muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes yo les dejo de nuevo con nuestra compañera hasta pronto pero no solamente Arturo García Tizona ha visitado hoy Farcama también lo ha hecho el consejero de educación Marcial Marín con él también ha estado nuestra compañera Raquel hola de nuevo Silvia bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de entrevistas que tenemos aquí en Farcama 2013 estamos con el consejero de educación de la junta de comunidades Marcial Marín que tiene mucho que contarnos al respecto hola bienvenido hola que tal bueno yo te voy a empezar hablando de lo que nos has comentado anteriormente desde la consejería que usted dirige se están haciendo esfuerzos para que el sector de la artesanía bueno pues no solo sea un sector material sino que también se eduque efectivamente lo dijo la propia presidenta Cospedal en la inauguración que había que promover que los jóvenes se incorporaran a la artesanía porque es parte de nuestra identidad y también motor de riqueza y de empleo y en ese sentido desde la consejería de educación a través de los distintos módulos formativos de formación profesional lo que llamamos grados de a nivel medio y superior pues estamos potenciando la cerámica de Talavera de Toledo con cinco nuevos currículum que aprobamos hace una semana para las bellas artes para el diseño el recubrimiento la matricería todo relacionado con la cerámica pero también tenemos otros módulos de FP repartidos por toda Castilla-La Mancha como el de cuchillería el de banistería el de forja que permite pues crear nuevas generaciones que releven a las magníficas que hoy estamos disfrutando aquí en los distintos stand de Farcama es una apuesta clara por la artesanía ¿cree que hay futuro en este sector tan importante para nuestra forma de ser, nuestra forma de ver la vida de los castellanos manchegos? sin duda hay mucho futuro y además lo que queremos con una compra es como algo personal algo que marque nuestra identidad hoy he tenido el placer de hasta de en vidrio que no marquen pues el nombre mi nombre en una jarra y en un vaso de cristal también las mantelerías que las hagan con el nombre o las iniciales de uno de tus hijos o hijas el que haya tanta diversidad en forja en madera en mimbre hasta la cuchillería también hemos visto aquí varios navajeros que permiten que de alguna manera estos cuchilleros y estos maestros de la forja de la madera del vidrio pues que van a tener mucho futuro y además estamos incentivando desde las edades más bajas hablo de infantil primaria la vocación por emprender y hay 14.000 niños ya que se han apuntado a la asignatura de emprendedores y eso significa que les decimos no tengáis miedo a ser empresarios no tengáis miedo a ser emprendedores a ser artesanos y hoy lo hemos comprobado con visitas de muchos colegios de Villasequilla de Vargas de Tomelloso como hacen manualidades de espadas de Toledo de todo tipo y por tanto les metemos ese gusanillo que no lo deben de perder porque repito aunque hay cinco formativos de FP que ya tienen garantizada a estas generaciones su relevo también tenemos que ir sembrando con estos jóvenes que están aprendiendo que ser empresario es una bella profesión y ser artesano pues es un gran futuro y eso es lo que pretendemos que precisamente el sector artesano sabe mucho de emprender es uno de los sectores que por sí mismos más iniciativa tiene y además con materiales la materia prima suele ser de esta región ahí tenemos muy buenos materiales muy buena materia prima somos una región eminentemente agrícola y eso nos permite muchas tener mucha potencialidad y luego somos gente arriesgada y los artesanos saben mucho del riesgo y sobre todo del querer innovar el querer dar un producto distinto al que hace la competencia y personalizado que es lo que le da el valor añadido y lo hemos comprobado y esa es nuestra grandeza Castilla-La Mancha y sus gentes cuando nos lo proponemos no hay quien nos pueda bueno ya ha tenido oportunidad de recorrer los diferentes stands ¿se ha comprado algo o no? sí he comprado además pendientes para tengo dos hijas uno a cada un par de ellos a cada una también lo que he dicho en cristal también una mantelería que está muy de lagartera pues que ha estado muy bien elaborada y hasta cremas que se elaboran con los apicultores aprovechando la miel y yo creo que es la mejor medicina hasta para cuidar de nuestra piel y por tanto de nuestra estética que también hay que cuidarla habrá podido comprobar que es mucha la gente que se acerca hasta aquí ¿crees que es un acierto la ubicación de este año sobre la que tanto se ha comentado aquí en el Alcázar? es un acierto y es que en el corazón de Toledo como es este museo del ejército tenemos el corazón de nuestro de nuestro valor añadido que son nuestros artesanos por lo tanto es el mejor acierto aprovechan para visitar unas instalaciones y una maravilla una joya como es el museo del ejército bajo el paraguas de la artesanía pues vamos a tener a gente que ha podido visitar algo que a lo mejor de otra manera no hubiera hecho y al revés visitantes de la ciudad de Toledo que vienen a recorrer museos ven muy de cerca la gran potencialidad de nuestra artesanía que está representada en las cinco provincias en este maravilloso paraje o entorno que es el museo del ejército muy bien pues muchísimas gracias como ven mucha sinergia mucha colaboración entre instituciones ha hecho posible esta feria de Farcama 2013 muchas gracias consejero por atendernos ha sido un placer regresamos con Silvia conectamos contigo hasta aquí todo lo que ha dado de sí este sexto día de Farcama mañana volvemos con la misma intención mostraros abriros una pequeña ventanita a esta feria regional de artesanía y contaros todo lo que pasa aquí en pleno corazón de Toledo en el Alcázar en el museo del ejército buenas noches tiempo estable sin grandes cambios hasta el momento desde hace ya unos días pero no van a tardar en llegar las novedades sobre todo las tendremos el fin de semana y es más que probable que a partir del viernes vaya cambiando la situación habrá más nubes y hará también más frío pero de momento mañana seguimos en esa misma línea y sin grandes cambios no hay avisos meteorológicos tampoco hay fenómenos de importancia y en una gran parte del país volverá a salir el sol donde no saldrá será en el área cantábrica en las nubes serán protagonistas en ciudades como Santander donde nos vamos ahora mismo desde un escenario de película y ahora verán por qué decimos esto miércoles 9 de octubre buenas tardes hoy se hace necesario estar un poquito más abrigado que en jornadas anteriores a lo largo de las próximas horas en Cantabria tendremos los cielos bastante encapotados especialmente en la mitad oriental de la región bien es cierto que en el resto de la misma esos cielos estarán más despejados no habrá tanta nube les decíamos que es necesario ir un poquito más abrigado que en jornadas anteriores porque las temperaturas han descendido ligeramente principalmente las mínimas de hecho se prevé la más baja en Reynosa en la capital de la comarca de Campos 6 grados 7 grados centígrados en Potes 21 grados centígrados es la temperatura más alta que tendremos hoy en Cantabria en Torre la Vega Santander y en Castordiales y les damos y les ofrecemos esta información meteorológica desde la península de la Magdalena en estas 25 hectáreas en su punto más alto encontramos el Palacio de la Magdalena lo tienen a mi espalda el año pasado precisamente conmemorábamos el centenario este es un escenario de película y se lo decimos no solamente por la belleza y la majestuosidad del entorno y del propio palacio lo decimos también porque aquí realmente se han rodado escenas de cine y de series de televisión la más reciente la recordarán ustedes Gran Hotel con todas esas intrigas y con todo lo que ocurría la península de la Magdalena y el Palacio de la Magdalena reciben cada año a miles de visitantes a miles de turistas y desde aquí les invitamos a que sean ustedes parte de todos esos visitantes que se acercan hasta el Palacio pues muchas gracias Azucena yo misma me uno a ser parte de esos visitantes el tiempo por tanto estará muy nuboso mañana en el área Cantábrica en el Alto Ebro en Pirineo Occidental y también en Melilla a esas zonas llegarán las lluvias que se van a ir extendiendo por la tarde a otros puntos como el nordeste de Cataluña y Baleares también podría llegar la nubosidad abundante al nordeste de Castilla y León y en el resto pues van a seguir abriéndose claros hasta quedar los cielos poco nubosos o despejados seguirán también esos bancos de niebla matinales que estamos teniendo veamos ahora que va a pasar con las temperaturas las máximas pues prácticamente igual no se darán grandes cambios si acaso un ligero descenso al norte de Galicia y en el Principado de Asturias las mínimas algo más van a variar que las diurnas porque aunque el descenso será ligero se extenderá a muchas más zonas como podemos apreciar en este otro mapa todos estos lugares que ven en color azul notarán una bajada en los termómetros en las horas nocturnas y de madrugada pero vamos ya a salir de dudas y ver qué tiempo tendremos mañana en cada rincón de nuestra geografía comencemos por Andalucía donde como pueden ver los cielos van a estar poco nubosos incluso despejados con nubes de evolución por la tarde en el norte las temperaturas no van a variar por el momento y soplarán vientos de levante con intervalos fuertes en el estrecho en la región de Murcia se esperan intervalos nubosos las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas el ligero ascenso y soplarán vientos flojos del este en la comunidad valenciana veremos pocas nubes en el cielo con intervalos nubosos en el sur soplará con fuerza moderada el viento del noroeste en la provincia de Castellón y las temperaturas mínimas no cambiarán y las máximas subirán en Castilla-La Mancha habrá bancos de niebla en el sureste y en el resto pues van a seguir predominando de momento los cielos despejados las temperaturas mínimas bajarán y las máximas no van a cambiar soplarán vientos del este en la comunidad de Madrid estará poco nuboso con nubes medias y altas en el área de la sierra las temperaturas en ascenso y vientos flojos del nordeste en Extremadura estará poco nuboso temperaturas sin cambios y vientos flojos del este girando durante el día a norte en la mayor parte de Castilla y León estará despejado pero en el norte sí que habrá nubes más compactas además bancos de niebla matinales y temperaturas que bajan vientos del noroeste girando por la tarde a norte vamos ahora hasta Galicia porque allí empezará el día con bancos de niebla en el interior y más nubes en el norte que pueden dejar algunas débiles precipitaciones el tiempo será más estable en el resto de la comunidad gallega y las temperaturas van a bajar soplará viento del nordeste con intervalos moderados en el litoral en el Principado de Asturias nuboso y precipitaciones más frecuentes en su parte más oriental las temperaturas diurnas en descenso y vientos del nordeste en el Cantábrico oriental intervalos nubosos con chubascos más persistentes en el litoral las temperaturas máximas en descenso y las mínimas sin cambios por el momento y habrá vientos del norte en Navarra y en la Rioja intervalos nubosos tendiendo a nuboso con chubascos en los Pirineos y en la Ibérica las temperaturas en descenso y vientos del norte y noroeste con intervalos fuertes intervalos nubosos con chubascos en Pirineos cielos más despejados en el resto de Aragón y temperaturas en descenso vientos de componente norte con intervalos fuertes en el Valle del Ebro y en zonas altas en Cataluña estará nuboso en el Pirineo y también en la mitad oriental donde se registrarán las precipitaciones más regulares intervalos nubosos en el resto y bancos de niebla matinales en el interior en cuanto a las temperaturas no van a cambiar pero sí podrían caer algún grado y habrá viento moderado a fuerte del noroeste en el Ampurdán y en Tarragona salimos de la península y en Baleares encontramos intervalos nubosos con precipitaciones por la tarde especialmente en Menorca y en el norte de Mallorca las temperaturas no van a cambiar y ponemos fin a nuestro repaso en el archipiélago canario donde veremos más nubes en el norte y cielos despejados en el resto de las islas las temperaturas en ascenso y soplará el viento del nordeste moderado a fuerte pues tiempo similar el que tendremos mañana hoy como ayer y mañana como hoy eso es lo que estamos diciendo desde hace días pero como dijimos al principio los cambios no van a tardar en llegar de momento mañana el sol ya no brillará en muchas zonas del extremo norte peninsular aunque los termómetros seguirán marcando valores muy parecidos y es el momento ahora de que les recuerde cuál es nuestra dirección es el tiempo arroba cadena local punto tv apunte en el tiempo arroba cadena local punto tv queremos que se animen a formar parte de nuestra sección con sus imágenes sus vídeos sus anécdotas o por qué no sus sugerencias bueno ya nos hemos hecho la idea de la llegada del otoño verdad esta época de transición entre el verano y el invierno que no a todos les gusta pero que hay que empezar con optimismo decimos que a muchos no les gusta por los temidos catarros otoñales y es que llegan casi sin avisar por los cambios de temperatura y por todos esos factores que hacen que nos encontremos mal casi de repente todos conocemos ese famoso refrán que dice que más vale prevenir que curar así que queremos prepararnos para evitar los resfriados estamos en una época en la que la lluvia el viento y la bajada de las temperaturas nos pilla casi por sorpresa una manera sencilla y eficaz para prevenir contagiarnos es por ejemplo el lavado frecuente de las manos compartimos muchas cosas en nuestro día a día en el trabajo como por ejemplo el teléfono el teclado de ordenador y es bueno tomar en serio esta medida y lavarnos las manos a menudo además debemos cuidar nuestra alimentación son perfectos esos alimentos ricos en agua y micronutrientes como por ejemplo las verduras y las legumbres hacer ejercicio también es muy importante porque fortalecemos nuestro sistema inmunitario otras recomendaciones son dormir las horas adecuadas evitar el estrés evitar también los cambios bruscos de temperatura y ventilar regularmente las habitaciones lo malo es que cuando contraemos algún catarro pues poco podemos hacer más para aliviar los síntomas y hay que esperar a que se cumpla el ciclo de la enfermedad algunos síntomas de padecer catarros son la nariz irritada los ojos rojos el dolor de cabeza también o el dolor de garganta aunque no son graves sí son molestos así que ya saben que tenemos que cuidarnos nosotros nos vamos ya nos despedimos por hoy hasta mañana que pasen una buena noche y gracias por acompañarnos adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.